¿Qué es el seminario de la tarjeta comunitaria? Sobre uno de los procedimientos que más se hacen en las oficinas de extranjería, por vosotros los extranjeros que vivís en España. Si eres extranjero, si eres español, que tienes familiares extranjeros, no te puedes perder este seminario, porque va a ser muy interesante. Sobre los requisitos para obtener esta autorización de residencia de régimen comunitario, el procedimiento, los requisitos de mantenimiento de la tarjeta y los requisitos de renovación de la misma. Es muy importante que si eres familiar, extranjero familiar de un ciudadano español o español que tienes familiares a los que quieras reagrupar, pues asistas a nuestro seminario online y gratuito el próximo día 15. Venga, no lo dejes más, apúntate, que es gratuito y es apenas en menos de una hora vamos a hacer el seminario y te va a ser de mucha utilidad. Aquí en parainmigrantes.info